Antes de comenzar nuestro entrenamiento para la cara, recojan todo el pelo en una coleta o en un moño para que no les moleste durante los ejercicios. Preferiblemente, hagan esta rutina con un poco de aceite o crema. Si eligen el aceite, no se olviden de quitarlo al terminar todos los ejercicios. El aceite puede ser cualquiera, según su tipo de piel. Personalmente, a nosotros nos gusta aplicar nuestra crema favorita de esta manera, con los puntos de los dedos y luego distribuir los restos de la crema por el cuello y pecho. Empezamos nuestros ejercicios por la zona del trapecio. Coloca las manos en los hombros y empiecen a masajear esta zona de esta manera, en frente. El movimiento no tiene que ser demasiado suave. Aprieten un poco para sentir el trabajo en la zona de hombros. Hemos empezado por esta zona, ya que la tensión en tu cuello y en tus hombros influye directamente en el estado de tu cara, a través del flujo sanguíneo. Ahora vamos a trabajar en la zona problemática de la barbilla. Pongan la mano en puño y empiecen a hacer con los huesos de los dedos un zigzag de un lado a otro. Intenten notar cómo se relajan y se calientan los tejidos debajo del puño. Durante el ejercicio, pueden cambiar la amplitud de su zigzag, haciéndolo más pequeño o más grande. Pasamos a las zonas del cuello. Crucen los dedos en la zona de su pecho para crear tensión. Saquen la mandíbula inferior hacia afuera y coloquen su cabeza para atrás. Sientan cómo se tensa y trabaja la parte frontal del cuello. Personalmente, a nosotros nos encanta este ejercicio, ya que luego nos sentimos mucho más relajados. Ahora trabajaremos el contorno facial. Doblen sus índices en forma de ganchitos y empiecen a alisar su piel desde la barbilla hasta la periferia. Mientras hacen este movimiento, asegúrense de que su boca no se vaya de un lado a otro. Si les resulta más cómodo, pueden empezar haciendo tres repeticiones en un lado y luego cambiar al otro. Y así ir alternando. Hacemos unos movimientos relajantes desde el centro de la cara hasta la periferia y abajo hacia el cuello. Pasamos a los ejercicios para el centro de la cara. Hinchen la parte superior e inferior de los labios, vigilando que su boca esté en el centro. Empiecen a pasar el aire del labio superior al inferior y así a los lados. Imagínense que dentro de su boca hay una bola gigante de aire. Coloquen sus dedos en los lados de la boca para fijarla en el centro. Inflen primero tres veces su mejilla izquierda y luego repitan lo mismo en la mejilla derecha. Sientan cómo se involucra y se calienta toda la parte inferior de la cara. Les recomendamos muchísimo hacer estos dos ejercicios cada día. Y ya verán que en poco tiempo van a notar las arruguitas al lado de la boca, mucho más lisas. Otra vez vamos a relajar nuestra cara desde el centro hacia los lados y hacia abajo. Ahora justamente vamos a trabajar los pliegues nasolabiales. Con nuestros índices empezamos a masajear las zonas laterales de nuestra nariz desde arriba hasta abajo. Hagan un poco de presión para estimular la sangre y tonificar esta zona tan problemática. Espero que estén disfrutando de la rutina. Si quieren llevar su cuidado facial al siguiente nivel, no se olviden de pedir en los comentarios el link de nuestra mascarilla de colágeno favorita. Es el complemento perfecto para potenciar estas técnicas y maximizar los resultados. Y ahora coloquen sus índices al lado de la nariz y empiecen a hacer movimientos circulares. Ahora hagan de su índice derecho un ganchito y empiecen a analizar su piel debajo del ojo, desde la nariz hasta los lados de la cabeza. De nuevo, aquí es esencial hacer un poco de presión para que nuestros músculos de la cara trabajen bien. Repetimos lo mismo para el lado izquierdo. Pueden aguantar un poco con otra mano la nariz para que no se mueva de un lado para otro mientras hacen el ejercicio. Relajamos nuestra cara de la manera habitual y cruzamos de esta manera los dedos y las palmas. Suban sus cejas al máximo, imaginando como si estuvieran sorprendidos. Fijen su frente con las manos y dedos cruzados y empiecen a cerrar bien poco a poco sus ojos. No hace falta apretar mucho el ojo, simplemente tienen que notar la tensión en los párpados cada vez que cierran. Y ahora trabajaremos la zona de nuestra frente. Con la mano izquierda aguanten una parte de la cara y con el índice derecho empiecen a analizar su frente desde el centro hacia el lado. Presionen bien el dedo para notar la eficacia de nuestro trabajo. Repitan el mismo ejercicio con el índice izquierdo para otro lado de la cara. A la vez, respiren tranquilamente y disfruten cada movimiento y el trabajo de su cara. Y los últimos 40 segundos vamos a dedicar a la relajación de nuestra cara. Masajeen su cara desde el centro hacia los lados y luego hacia el cuello. También pueden hacer unos pequeños golpes alrededor de toda la cara con los puntos de sus dedos para quitar la tensión. O si prefieren, pueden repetir cualquier ejercicio de esta rutina. El que más les haya gustado. Personalmente, a nosotros nos gusta simplemente relajarnos, respirar y sentir cómo se tonifica la cara. 3, 2, 1. Felicidades por haber completado con éxito esta rutina corta para la salud de su rostro. Acabamos de terminar esta rutina y ya notamos cómo nuestras caras están más firmes y tonificadas. Tenemos muchísimas ganas de que prueben esta rutina cada día y en unas semanas vuelvan a los comentarios para escribirnos sus resultados y sus cambios. Si vuelven a esta rutina cada día, van a notar su rostro mucho más iluminado y más sano. Antes de despedirnos, tengo algo más para ustedes. Si están buscando llevar su cuidado de la piel a un nivel completamente nuevo, no se pierdan nuestro video, donde les mostraré una auténtica bomba de colágeno para su rostro. Será un complemento increíble a lo que hemos aprendido hoy, sumado a la mascarilla que si aún no la pides en los comentarios todavía estás a tiempo. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse este contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete!